En un acto de violencia que ha conmocionado a la comunidad, John Kenner Olivero Rojas y Jimena Polo fueron víctimas de un atentado perpetrado por sicarios en el barrio San José del municipio de San Pablo Sur de Bolívar. La pareja se encontraba en su lugar de residencia cuando un individuo llegó a la puerta y les disparó en repetidas ocasiones. Los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital local de San Pablo. Se presenta un hecho criminal en el cual resultan heridas, lesionadas dos personas, uno de sexo masculino y una joven de 17 años, sexo femenino. Hechos sucedidos en el cual momentos en que ellos se encontraron en la interior de una vivienda y llegan unos sujetos sin mediar palabra, atentan contra la integridad de estas personas, una lesión en la parte de la espalda y a la femenina una lesión en la parte de la cara y también del tórax. Tras evaluar la gravedad de las heridas, los médicos decidieron trasladar a John y Jimena a otros centros asistenciales, donde se encuentran en estado crítico. Hasta el momento las autoridades no han determinado las causas ni identificado a los responsables de este repudiable acto. Lo que ha generado incertidumbre y consternación en la comunidad local. Invitamos a toda la comunidad que si tienen alguna información que nos suministren para poder dar con las capturas de estos sujetos agresores, nos puedan comunicar al 320-305-3103, una línea segura de la cual necesitaremos y estamos recepcionando la información para poder dar con la captura de estos sujetos que posteriormente huyeron del lugar en una moto de alto cilindraje y estamos en la búsqueda de localización con nuestras unidades de Sijín, unidad investigativa, recopilando esta información, estos videos y entrevistas que nos puedan suministrar con el bien de la captura de estos sujetos. John Kenner, Olivero Rojas, trabaja como bodeguero en un supermercado en San Pablo desde hace dos años y medio, mientras que Jimena Polo, de 17 años de edad, es su compañera sentimental y tienen un hijo en común. Ante la difícil situación que enfrentan, la madre de la mujer solicita ayuda económica para su sustento durante el proceso de recuperación de su hija, que fue trasladada a Barranca Bermeja. Si usted está interesado en apoyar, lo puede hacer a la cuenta de ahorro a la mano de Bancolombia 310-778-3716.